Buenas tardes amigos, muy buenas tardes si estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó os voy a hacer una predicción con los arcanos mayores para el signo de Leo, para los amigos de Leo vamos a ver que quieren decir estas cartas para ti Leo muchísimas gracias por estar aquí y también os invito a suscribiros al canal y bueno, darle a la campanita, compartir el vídeo, en fin, lo que queráis vamos a ver que quieren decir las cartas de los arcanos mayores para ti Leo a ver que me quieren decir estas cartas que son tan importantes porque al fin y al cabo son las que sentencian un poco el futuro y los pasos del presente futuro Leo la emperatriz y el diablo y el loco y la torre nos están hablando de que puede ser que tengas problemas en el trabajo hay alguien muy receloso, muy envidioso, muy envidiosa que quiere hacerte la pascua, quiere hacerte que lo pasen mal que no triunfes en el trabajo, que no hagas las cosas bien incluso diría que ha hablado mal de ti a tus superiores o a alguien que va por encima de ti son personas que vienen con unas energías de, pues de, como diría yo son personas que vienen con una energía de, yo puedo hacer lo mejor que tú, yo sé más que tú o sea, con esto, pero a la hora de la verdad son personas bastante vagas son personas que cuando se enfrentan a un problema, cuando hay un problema en tu trabajo o lo solucinas tú o alguien parecido a ti pero son personas que luego cuando quieres contar con ellas no están tan bien hay una situación que se rompe Leo, hay una situación que quizás a lo mejor es porque estás muy sensible o porque estás en una época muy enamorado o enamorada hay una sensación o una persona que se va de tu lado hay cosas que tú no estás atrevido a dar el paso pero esta persona sí que quiere dejar la relación que en parte es una sensación de victoria, aunque tú no lo ves así pero es una relación que venía siendo tóxica en el sentido de que la torre y la luna se está hablando de manipulación de sentimientos, estrategias para salirse siempre con la suya es una persona que no respeta tu voluntad y es una persona que te miente porque aunque tú estás muy enamorado, muy enamorada de esta persona es una persona que manipula tus sentimientos al saber que estás enamorado, al saber que estás enamorada lo único que hace es aprovecharse de esa situación también tendría que decirte hay un cambio radical en el trabajo puede ser que en las vacaciones de tu trabajo cuando te vayas de vacaciones estés pensando si realmente volver al trabajo hay una situación aquí que cambia también con el Papa nos está hablando de una buena oportunidad de que hace tiempo que vas hablando con alguien para cambiar de trabajo y esa persona puede ser que te llame en este tiempo que estés de vacaciones para ya dar el salto y cambiar de ese trabajo porque aquí estás haciendo muchas horas y no estás bien estás porque no te ha salido otra cosa y estás aguantando un poco el tipo ¿no? por decirlo así pero son energías muy bajas, muy bajunas de gente que no tiene escrúpulos y de gente que solo va a la suya y si tiene que... son gente, pues como se suele decir patraña si tienen que pisarte a ti para subir un peldaño más lo van a hacer ¿vale? vamos a ver otra energía para ti, Leo la justicia bueno y el carro mira, ves la justicia y el carro lo que te va a dar es movimiento a tu vida en muchos aspectos quizás ahora estabas como estancado o estancada en según qué situación y lo que te va a dar la justicia es que empiezas a andar quieras sí o no ¿vale? porque a veces los sentimientos te paran y lo vas dejando un día para otro es decir tendría que hacer una acción tendría que... pero me pueden los sentimientos o las inseguridades o qué hago ¿no? aquello de que... la luna también claro, la luna también realmente no te deja ver lo que tendrías que ver porque a lo mejor pues harías una acción hacia una persona que no le interesa ¿vale? o sea yo aquí veo una relación aparte de tóxica veo que es una manipulación de muchas cosas y de muchos sentimientos esta persona te manipula en cuestión incluso de de llevar pues o hablarle a la gente de ti de una manera grosera ¿vale? y darle una imagen de ti que no es la apropiada también tengo que decirte vamos a ver aquí nos hablan de personas que tienen negocios de Leo hay algunos que les está yendo bien el negocio hay algunos que sí y otros que definitivamente van a tener que cerrar directamente porque lleváis tiempo luchando para que ese negocio salga han habido bastantes pérdidas y ahora remontar sería muy difícil también hay que decirlo y la solución aunque te duela es mejor cerrar que no seguir con este negocio porque se te está yendo pues el tiempo la vida y el esfuerzo incluso ha llegado a pensar de poner a como aval tu casa o alguna propiedad tuya y eso sí que no deberías hacerlo nunca ¿vale? nunca el sol con el ermitaño te está hablando de sabiduría y de saberte esperar quizás vendrá alguien del extranjero o una persona que venga o viva del extranjero por vacaciones y conocerás a esta persona que te va a ayudar en todo lo que tiene que ver con cosas del trabajo o preocupaciones que tienes tú con el dinero y el trabajo es una persona bastante mayor que tú también te diría y es una persona que en cierta manera tiene muchos estudios al que aparenta ser muy muy normal muy no o sea es una persona que tiene un trabajo bastante delicado pero no dice dónde trabaja por seguridad por lo que sea no lo puede decir pero es una persona que se va a pegar a ti y tú a esta persona aquí hay un sentimiento aquí hay un sentimiento muy bonito porque el sol nos está hablando de vitalidad de abrazos de compañerismo hay una cosa muy bonita que viene para ti y viene con el juicio ¿vale? porque nos habla de quizás a lo mejor esta es la persona que tú estabas buscando en tu vida Leo esta es la persona que estaba buscando en el amor una persona íntegra con los mismos valores y riquezas que tienes tú en el corazón y en la vida ¿vale? tiene la carta de la estrella y la temblanza nos habla de que hay muy buenos augurios que vienen para ti y están marcados desde el cielo las energías de lo que es el mundo espiritual también están muy cerca de ti a ti te protegen mucho eres una persona pues pueden ser tus tus familiares o llámalo los el ángel de la guarda como tú quieras mirar este mundo espiritual como tú lo lleves o como tú lo sientas pero son personas que ya no están en este plano pero que igualmente siempre están al lado tuyo sobre todo para resolver para animarte y para que no caigas en ningún vacío de incomodidad y sobre todo de sugestión ¿no? porque a veces hay personas que te hacen sugestionar o te hacen pasarlo mal aquí hay una acción con el colgado y el mago hay una acción de que deberías hacer quizás a lo mejor alguien te ha llamado para un trabajo o lo que sea y no le has dado mayor importancia porque a lo mejor es que pagan poco o están muy lejos o lo que sea pero ahora mismo dicen que ese sitio podrías darte un resultado bueno a largo plazo a lo mejor ahora no lo ves pero a largo plazo podría ser también para ti vamos a ver ¿qué más quieren decirme? las cartas de los arcanos mayores del tarot del tarot de Marsella Leo para ti vamos a ver qué energía van a tener vas a estar con muchas ganas de hacer cosas pero hay muchas cosas que empiezas pero no acabas porque hay una energía también como de es que claro quiero tener la ilusión quiero empezar algo pero hay algo que me corta no sé si es anímicamente no estás fuerte ¿vale? puede ser también no sale el sol que te da energía para que sigas adelante con algún proyecto un proyecto que que sale de ti que sale de una idea de ti ¿vale? que es muy bueno también la rueda de la fortuna dice que está mirando para ti ¿vale? que en la rueda de la fortuna también te vas a encontrar con una persona de malos sentimientos bajo unos ¿vale? que a lo mejor lo que quieres es una acción de dinero o que le resuelvas algo en su vida pero luego esta persona se irá de tu lado también te dice por el interés te quiero Andrés esa sería la frase el carro de la emperatriz nos habla al mismo tiempo con la carta de los enamorados aquí hay una relación de mucho tiempo que se tiene que parar y tiene que haber como una charla para que empiece a funcionar otra vez la carta del día nos está hablando de problemas y la carta de la torre nos está hablando de divorcio separación porque hay muchos temas que se han dejado en el pasado no se han hablado y aquí se ha ido haciendo como una bola y quizás esta persona como que realmente no te quiere mal pero te quiere lejos de su persona y a ti te está pasando lo mismo lo que pasa que no tenéis pues la fuerza para reconocer que esto se ha acabado y que tenéis que seguir cada uno por su lado también podría ser una energía así para los que están buscando trabajo con la carta del loco y la carta de la luna no es buena época para buscar trabajo así como decir venga me cojo el ordenador o me pongo a tirar currículum no es buena época la gente no está por coger currículum ¿vale? si no es si no fueran manos por decirlo así para los que han empezado por ejemplo en un nuevo trabajo para los que han empezado en un nuevo trabajo se ve una carta de que a lo mejor te exigen mucho ¿vale? te exigen mucho y no es por la faena porque a ti no te asusta el trabajo pero a lo mejor hay alguien en el trabajo un superior tuyo que como que se excede se excede en las maneras se excede en las horas en el trabajo o sea hay mil maneras de hacer las cosas ¿no? pero tú tienes una manera de hacer las cosas y a ti te va bien así por decirlo así y discutes mucho con esa persona o no te llevas bien con esa persona también hay que decirlo hay un cambio también más adelante hay una situación que cambia para ti si habías pensado ya de mucho pensar esta persona sí que da el paso pueden ser aquí como nos habla la carta de las estrellas nos habla signos de aire puede ser que algún signo de aire se haya decidido a irse a vivir contigo o a formar ya familia contigo ¿vale? nos habla mucho el signo de Sagitario nos habla mucho el signo de Acuario y de Aries son personas que vas a tener a lo largo de esta semana que te van a influir para bueno pero también con Acuario vas a discutir mucho por situaciones de cabezonerías o sea Acuario se va a cuadrar mucho en cosas y no va a entrar en razones hasta que no se calme también nos dice hasta que no se calme Acuario no llegaría a ningún internimiento contigo también te dice la Luna y el Diablo nos está hablando de que tienes que tener cuidado Leo y yo no lo digo por decir lo digo porque lo veo muy claro tienes que tener mucho cuidado porque hay alguien que te está trabajando o te está haciendo brujería o algo porque ya han salido dos veces y la Carta de la Luna y la Carta del Diablo nos habla de brujería de que alguien ha ido a algún sitio con tu foto o con alguna prenda o algo así para hacerte un trabajo un trabajo de magia negra tienes que tener cuidado con esas cosas ponte en contacto con alguna persona que sea pues que te digo espiritual o una persona que sepa limpiar las energías para salir de eso porque si llevas una época que todo te sale mal y que no sales de una que te metes de otra y sobre todo la economía va para abajo y no remontas es porque alguien te está trabajando alguien te tiene mucho bueno no te aprecia no te quiere y quiere pues eso que te vaya mal y eso es una cosa que lo he visto antes y lo vuelvo lo vuelvo a decir porque es es lo que es son brujerías son hasta incluso te podría decir que te inclinan a hacer cosas como si por ejemplo tú estás casado o casada puedes inclinarte por otra persona cuando tú no tienes intención de hacer más con otra persona pero son sensaciones como que de meterte en un lío o decir que tú has estado con tal persona en tal sitio y no has sido así son energías muy bajas y eso es porque alguien te está trabajando Leo me sabe muy mal decírtelo pero lo veo y te lo tengo que decir Leo te mando un beso muy grande y espero que te ayude gracias